Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, en este video es medio un compilado de muchos videos que estuve haciendo toda la semana o estas semanas anteriores porque no he tenido tiempo de editar, he estado con muchas cosas de trabajo y bueno, no he dedicado tanto tiempo a la huerta como hubiera querido. Así que, pero bueno, se ha portado bastante bien, dentro de todo se han cuidado bastante solas las plantas pero hay cosas que uno tiene que ir haciendo y corrigiendo por ejemplo el tema de los entutorados de los tomates que no he tenido tiempo para hacerlos no he tenido tiempo tampoco para deschuponar tomates y como van a ver y les voy a mostrar en este video, se han descontrolado las plantas si bien están dando lindos tomates, están dando buena producción pero las plantas se están descontrolando en cuanto a tamaño y bueno, lamentablemente no he podido hacerlo así que voy a tratar de compensar y tratar de hacer todo lo que más pueda ahora pero bueno, básicamente eso después les voy a mostrar un poco el tour de la huerta cómo están algunas cosas que estoy teniendo y algunos problemitas que también les voy a contar así me pueden hacer algún comentario y bueno, básicamente eso así que es medio genérico, no tiene ningún tip en particular salvo alguna cosa que se me vaya ocurriendo a medida que vaya transitando el video no está muy pensado tampoco así que bueno, espero que se queden y que lo vean y que le den un like bueno, vamos a ver el video bueno, no sé si se acuerdan de esta planta que yo originalmente les mostré que les dije que le iba a dejar bajita es una planta de tomate que no tiene un tallo principal sino que de abajo empezaron a salir tallos y bueno, la dejé y quedó chata quedó bajita pero miren la cantidad de tomates que da también así que ahí está, está muy linda la planta y afortunadamente ninguno está muy cerca del suelo y la planta está vigorosa no tiene ningún problema de hongos ni nada por el estilo así que esto es lo que yo quería que pasara esto que le pasa a esta planta es lo que yo quería que pasara en la maceta esa que les había contado que quería que cuelguen los tomates por esa maceta si les voy a dejar olvidadito acá de ese error que me pasó, ese experimento pero más o menos esto quería que yo que pasara con esa maceta que la planta diera muchos tomates y que todos esos tomates medio que colgaran así que probablemente guarde algún gajito de esta para alguna futura planta que le pueda poner en maceta y que puedan colgar los tomates por otro lado miren como están esta es una berenjena si bien tiene algunas picaduras algunas cositas pero la planta es bastante rústica se la banca bastante bien y miren acá están las flores de la berenjena esta es una berenjena común la berenjena negra o violeta es la berenjena común y está metida como entre una maraña de tomate pero aparentemente está funcionando bien miren la cantidad de flores que tiene y acá abajo la acabo de encontrar empieza a aparecer una perdón ahí está empieza a aparecer una flor que está más gordita que va a ser una berenjena probablemente al lado rodeado de taco de reina el taco de reina así como está es comestible la flor se puede comer y es rica y la hoja también se puede comer en ensalada para demostrar que es comestible se come es súper rica tiene un gusto como a como a berro si no sé si han comido berro pero es una mezcla entre rúcula y berro es rica rica y es picante al final acá están las ciñas miren como están las ciñas son ciñas gigantes y dobles algunas miren como son esas están muy lindas y estos son unos tomates miren como están no hay nada de espacio acá está todo tapado acá hay más berenjenas más berenjenas están distanciadas más o menos unos 30 centímetros pero aparentemente la planta está bastante bien al lado unas zanahorias que están bastante lindas ya estuve sacando algunas más tomate cherry estos son unos girasoles que están chiquititos pero son girasoles rojos que me dio Olga así que acá están mira Olga están creciendo tus girasoles de acá abajo hay unos tomates perdón que no se vea muy bien por la cámara pero miren esos tomates de acá ese de ahí se llaman black beauty o blue beauty blue beauty y si ven ahí tienen como los hombros del tomate violetas están chiquitos todavía la planta es chiquita pero está dando acá arriba otros tomatitos más así que estoy contento con esta planta en este mismo bancal tengo esta otra planta que nunca tuve que se llama fisalis peruviana o fisalis o tomatillo naranja que es americana y es una fruta y está empezando a dar sus primeras florcitas acá también es una sola anácea como la papa y el tomate y está empezando a dar sus primeras flotitas y tengo mucha ansiedad de saber qué gusto tiene tengo bueno muchas flores de apio acá hay mucho apio ya se están yendo muchas semillas así que estoy sacando semillas de apio y al mismo tiempo también acá hay un zapallito zapallito verde que sigue dando zapallitos y aparecen también las flores de la zanahoria ¿sí? estas flores están buenas porque traen muchos muchos insectos polinizadores así que siempre hay que dejar al menos una plantita de zanahoria y abajo también hay un tomillo mezclado entre zanahorias ¿sí? como ven eso quiero que se fijen no hay casi espacios que se vea la tierra son muy pocos los espacios donde se vea la tierra ¿sí? o sea todo el bancal está cubierto y está ocupado o sea eficiencia máxima del bancal acá aparecen también unas caléndulas ¿sí? que ya se están yendo todas a semilla esta es la semilla de la caléndula ¿sí? esta es la semilla y cuando la semilla está seca está marrón así se puede sacar ¿sí? y eso se guarda tengo kilos guardados de semillas de caléndula y ya esta planta probablemente la saque y le dé lugar a unos tomates que vienen por abajo de esta caléndula que están ahí ahí están miren que lindo que están y acá hay otros tomates que están también viniendo cerca de estas caléndulas ¿sí? esto es algo que estuve haciendo porque esta planta se me había venido muy alta y estoy empezando a entutorar en realidad ya hace bastante que estoy entutorando pero como ven les voy a mostrar sistemas de entutorado que son muy distintos porque se adaptan de acuerdo a la planta ¿sí? de acuerdo a la huerta es muy difícil es muy difícil estandarizar un sistema de entutorado en general ¿sí? decir bueno yo uso este sistema porque cada huerta y cada planta es distinta entonces van a tener que adaptar sus entutorados a sus plantas porque hay plantas que son más petizas hay plantas que son más altas y plantas que requieren mucho más tutor y plantas que no requieren tanto tutor lo ideal es que la planta no toque el suelo o sea que los frutos no toquen el suelo entonces cualquier sistema que ustedes quieran usar va a funcionar ¿sí? o tiene que tratar de que funcione digamos esa es la idea que los frutos no toquen el suelo ¿sí? nada más cualquier método de elevación va a funcionar ahora les muestro como voy haciendo yo bueno miren este es un apio y acá acá tengo tres plantas de tomate ¿sí? una que viene acá que está apenita recién nacida o recién trasplantada en realidad que está abrazada a una caña acá tengo otra que viene abrazada a esta otra caña y acá hay otra ahí atrás ¿sí? entonces son tres cañas que se juntan acá arriba ¿sí? se juntan acá arriba no soy muy prolijo como ven pero funciona aguanto todas las tormentas y todo así que viene bien y las voy adaptando digamos y voy uniendo las ramitas a las cañas ¿sí? hasta ahora viene funcionando bastante bien y da lindos tomates y la planta está bastante también productiva ¿sí? acá por ejemplo también tengo otra planta muy cerquita de las anteriores que no podía engancharla con ninguna de esas cañas entonces lo que hice perdón porque no es muy prolijo pero es muy difícil porque hay mucha cantidad de hojas entonces la fui uniendo a una ramita que puse acá y tiré un hilo ¿sí? acá que lo enganche acá arriba ¿sí? y lo até al tallo principal de la planta entonces a medida que va creciendo lo voy estirando un poquito y la voy guiando la planta hacia arriba y como ven está dando lindos tomates también son los primeros que parecen así gorditos bueno acá este otro bancal tengo esta me encanta la flor mira lo que es la flor de la cebolla ¿sí? una cebolla común que tiene esta flor que tiene olor a cebolla pero es muy linda flor seguido por copetes o tajetes abajo del taco de reina mira lo que le pasó a este tomate esto es sequía principalmente no lo he podido regar le ha dado demasiado al sol y se ha secado pero sin embargo da algunos tomatitos así que voy a cortar con alguna tijera estas hojas feas miren esto muchos me han preguntado o me han dicho que la acelga no funciona en verano miren lo que son estas hojas de acelga ¿sí? la acelga funciona todo el año en un lugar que en este caso le da bastante sombra porque es debajo de un tilo ¿sí? un árbol de tilo que es este ¿sí? le da bastante sombra a esta acelga entonces no se va tan rápido en flor estas son unas chauchitas de se llama estas son la arvejilla de olor que tiene un olor un olor rico las amapolas que están casi todas ya secas están muriendo todas pero está dejando acá dentro de la amapola hay semillas de amapola así que voy a guardar esas semillitas para la temporada que viene otra cosa que muchos dicen que no se puede sembrar o cultivar en primavera verano que es los repollos y si se puede ¿sí? tranquilamente los repollos no son tan grandes como el repollo de invierno ¿sí? pero es un lindo repollo tiene un buen tamaño debe pesar más o menos un kilo y algo acá abajo esquivando los tacos de reina ¿se acuerdan que hice un videito mínimo sobre cómo plantar o cómo replantar cebollas y miren cómo están esas cebollitas son replantadas así que ahí están les voy a dejar el video por acá arriba por acá arriba sobre cómo replantar cebollas y tener siempre una cebollita plantada en su casa bueno como ven en todos mis videos yo estoy tratando de mostrarles en este caso un tour medio genérico de la huerta pero como ven en todos los espacios que yo tengo no hay casi espacios que se vea el suelo ¿sí? y eso está bueno porque en general no crecen yuyos ¿sí? no crece si se quiere en malas hierbas o sí, yuyos el típico yuyos no crece porque le da mucha sombra entonces no no le permite crecer ahí además generalmente o si tengo y si puedo le aplico una capa de algún tipo de mulch que ya saben ya hemos hablado en otros videos que es el mulch que es básicamente materia orgánica hojas secas con recortes de pasto entonces eso impide que las que las semillas de los yuyos crezcan y únicamente crecen las plantas que ustedes siembran eso es lo ideal si bien aparecen bichos bolitas y aparecen otros insectos son insectos que en general son benéficos así que está bueno así que ocupen el espacio no dejen espacios vacíos generalmente la regla hay muchas reglas de siembra en cuanto a espacios decir bueno cada 30 centímetros o el square foot que es un método que es el pie cuadrado que son más o menos 30 centímetros cuadrados 30 por 30 hay en internet muchísima información al respecto pero se puede ir adaptando se puede modificar de acuerdo a su espacio y de acuerdo a la cantidad de plantas que tengan y que quieran tener yo por ejemplo los tomates no respeto en absoluto el distanciamiento que en teoría tienen que tener y así todo tengo muchísimos tomates porque trato de mantenerlos siempre erguidos y siempre que nunca se caiga digamos la planta entonces la planta sigue produciendo y no compite mucho entre las raíces del tomate así que anímense a pegar más las plantas no tanto espacio entre ellas que no queden espacios huecos esa es la idea en general esta es otra planta de tomate miren lo que es este tomate si no es una belleza acá hay otro este tomate se llama Pink Berkley Dai Tai o Tai Dai Tai Dai y es un tomate que aparentemente es como rosado y es un tomate mucho más grande que esto ya va a crecer un poco más pero como les dije yo no respeto los espacios entonces este tomate está al lado de un tomate cherry que está creciendo un montonazo y está literalmente al lado miren acá la cantidad de tomates ahí cherry siguiendo esta planta de tomate que les dije recién donde está el tomatito ahí hermoso yo hice unos arcos un arco de mayasima que estoy logrando que se enreden esta chaucha se llama chaucha mojarrita o chaucha oreja de chancho y están enredándose en los arcos así que este arco en el fin del verano va a estar todo forrado en hojas si va a haber sombra abajo así que como va a haber sombra abajo acá seguramente voy a poner alguna lechuga ya puse algunas lechugas miren no me había acordado acá hay unas lechugas ahí plantaditas como va a haber sombra va a estar genial y algo que les quiero mostrar que me que me entusiasma es esto esto es un cuca melón si o sandía ratón y están empezando a dar y ya los probé y están buenísimos son pepinos si tienen un gustito como pepino y a melón pero medio ácido y están geniales le falta un poquito de crecer este pero están están muy ricos así que los recomiendo acá hay otro más así que los recomiendo si lo pueden conseguir si pueden conseguir las semillas es muy rico miren acá una calabaza este es un brócoli creciendo que ha crecido una barbaridad y la idea no era que crezca pero la idea era que de semillas y empezó a dar semillas y frenó la producción de semillas y empezó a dar de vuelta o sea bueno dio flores que en realidad son las estructuras que van a dar las semillas después pero voy sacando estas flores las voy a ir cosechando total eso es hiper comestible y voy a miren que lindo que está son chiquititos pero se pueden ir sacando varios y voy a dejar únicamente estas semillas para que maduren miren la cantidad de semillas que tiene para que madure y listo le voy a sacar al lado una acelga que es esta acelga de hoja ancha mejor dicho de penca ancha y le está costando secar la flor si está las semillas le está costando todavía y hay miles 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 miren la cantidad de semillas que voy a tener de esto así que y eso es un dato interesante las plantas dan un montón de semillas una planta da miles 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 de semillas de acelga de bueno las brásicas en general o sea todas las coles los brócolis dan miles miles de semillas entonces dejen una si entonces van a tener semillas para repartir para vender para regalar y para el año que viene todo lo que puedan sembrar si así que siempre es aconsejable dejar al menos una plantita que en algunos casos se vuelven medias grandes y son medias molestas porque entorpecen pero siempre es recomendable dejar una plantita para tener sus propias semillas y no tener que el año que viene esperar a que alguien les regale o les den las semillas de linta o lo que sea si ya tienen y dejan una sola planta genial si se están viniendo los girasoles miren como son este es el girasol rojo pero miren que lindo que están estos girasoles si hermosos hermosos miren el tamaño de planta que es todavía no creció mucho pero es una planta que me llega por lo menos a la cintura bueno acá hay más zapallitos miren la cantidad de zapallitos miren y he sacado y estoy sacando kilos y kilos por día y hablando de optimización de espacios de poner plantas en donde puedan miren este durazno se secó o aparentemente se secó yo creo que si tuvimos que trasplantarlo ya muy grande y se secó entonces que hice y bueno la base de ese durazno planté pepino o sea todas plantas que trepan pepino esto es poroto 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 payar que están las florcitas del poroto payar y como ven el poroto va trepando y el pepino también van trepando 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 y mi idea es que todo esto se ponga verde de porotos de chauchas y además puse también unos tomates y como ven como les dije no respeto los espacios para nada y acá están los tomates y están dando lindos tomates también están todos medios pegados pero están andando bien así que no es una cuestión de de decir no tengo espacio siempre hay un pedacito chiquitito de tierra y en ese pedazo chiquito de tierra las plantas crecen porque es lo que saben hacer bueno como les dije este estas dos semanas han sido medio complicadas en cuanto a trabajo así que no he tenido mucho tiempo para dedicar a la huerta pero la huerta se ha mantenido bastante bien sola muy poco riego y nada de sacar yuyos nada de controlar plagas y sin embargo sigue funcionando bien porque las plantas si uno pone plantas en cualquier lado están programadas para hacer lo que saben hacer que es crecer y dar frutos y crecer y crecer y crecer así que solamente les pueden dar una ayudita plantándolas si poniendo una semilla y plantar y solas muchas veces solas van a crecer sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de ayuda humana si así que si no quieren hacer todo este esfuerzo de planta de poner huertas y ponerle mulch y no lo hagan si pongan una semilla pongan un plantín y esperen si simplemente no es el mejor de los consejos porque lo ideal es que pueden ayudar a la planta mejor pero muchas veces sin intervención sin intervención humana las plantas crecen igual porque están hechas para eso si son están programadas para hacer lo que saben hacer que es crecer así que bueno espero que vean el video que les guste y vamos a seguir haciendo videos sobre consejos y como sigue mi huerta que es lo que como les dije en el primer video lo que me gusta hacer lo que me está gustando hacer y lo que me evita ir a la verdulería también bueno gente un abrazo grande y nos vemos en un próximo video chau chau muy felices fiestas muy felices fiestas muy feliz navidad y muy buen comienzo de año muy buen comienzo de año que el 2021 venga con todo y con toda la buena energía y libre de bichos y enfermedades y cosas raras si un abrazo grande chau 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 chau